Con el tema del aborto, es un tema muy, pero muy neurálgico y que trae, señores, muchas aristas porque donde sea que usted lo vea, alguien tiene la razón. Fíjense lo que le digo, el que está a favor de las tres causales, tiene sus razones para estar a favor de las tres causales. El que está a favor de ninguna de las causales y que dice que sí a la vida bajo cualquier concepto, también tiene sus razones. Por eso entiendo que de alguna forma debe haber un consenso o debe haber alguna forma en la que se pueda primar. En nuestro país, la falta de institucionalidad, la falta de reglamentación, la falta o los vicios que hay en un sistema como el nuestro, que si a ti te dicen, por ejemplo, ahora el tema de que hay toque de queda y tú sabes que hay gente que puede estar falsificando carnets, por ejemplo, ¿verdad? O que puede estar haciéndose pasar por médico para poder estar en horario de toque de queda. Sí, los salvoconductos, además que hay denuncias. Si aquí en el país se permite el aborto con una de las causales, les voy a poner este ejemplo, una de las causales de la violación por incesto, violación o la malformación o peligro de la vida, todos los abortos van a ser por esas causas, todos. O sea, si aquí al año hay 60 mil abortos, que es la media aproximada, déjenme decirles, estas son las cifras de un tema ilegal, que si fuera legal tal vez fueran muchos más, si son 60 mil al año que hay en el país, tal vez si las tres causales tienen que ver o las permitidas tendrían que ver con malformación, con violación o con peligro en la salud de la madre, todos tendrían una justificación. Cuando hay una persona enferma en una empresa y necesita un certificado médico, a veces tenemos un amigo que nos hace ese certificado, sin saber si estamos o no enfermos. Entonces, esa falta de una instrumentación correcta da paso a que todo se vaya por esa, como dicen, el que hace la ley hace la trampa, que todo se vaya por esa vía. Y es delicado, es sumamente delicado, porque el Papa Francisco decía en una locución, una de las homilías en la Plaza San Pedro, de que el aborto es sinónimo del sicariato, porque cuando una madre le paga a un médico para que te elimine la criatura que es tuya, que tú concebiste, tú estás haciendo la misma tipificación del sicariato, pero cuando una niña es violada, la niña, la madre, el entorno, entienden que ese producto no debe ser viable. Ahora, también están las mujeres y la sociedad que entiende y dice, pero yo tengo derechos sobre mi cuerpo, yo soy la dueña de mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo y yo debo decidir, pero decida ser consciente y responsable y consumir anticonceptivos o utilizar cualquier mecanismo para no quedar embarazada, porque matar a una criatura en el vientre de la madre, en las etapas permitidas, donde sea que se esté, sigue siendo un asesinato. Entonces, es delicado el tema, vamos a ver hasta dónde llega, porque realmente aquí hay que verlo con lupa. Y voy a poner mi posición antes de dejarlo, yo soy provida. Y fíjense que les estoy diciendo esto, aún sabiendo que cada quien justifica según su óptica, porque como decía mi abuela, en este mundo de locos nada es verdad ni es mentira, todo dependerá siempre del cristal con que se mide. Correcto.